Otra vez Funes Mori, pelota en tres cuartos que iba para Lanzini. La dejó pasar Barco, Borja, que buen pase sin tocar el esférico. De la Cruz acelera River, la va tomando Nacho, solo Lanzini del otro lado. Pelota para Simón, llegará el amago, recorta, trastabilló Simón. Y la reventó Sporle, Enzo Pérez de cabeza. Otra vez el uruguayo, va de la Cruz, la toma Nacho, viene Simón. Busca los espacios, River la toca de la Cruz. Insiste el millo, la busca Milton Casco. Otra vez de la Cruz, Simón. Marco cortito, va más largo para Borja, de frente de la Cruz, que iría para Lanzini. Atento, Bucia, completa amarilla. La pelota para Funes Mori. Está muy solo Moreira. Sale Milton Casco. La pelota para Funes Mori. Combinación de los centrales. Pablo Díaz, va por dentro, terminó respondiendo Musia de cabeza. Tomás Sporle, saca Pombo, la regaló para de la Cruz. Acelera River, sigue de la Cruz, y andazo tremendo. Esto sí para Marín. Cerró Casco y tenía al árbitro por delante, se la hizo rebotar él solo. La dejaba Casco, iba para Barco, saca Funes Mori. La pone al segundo palo Funes Mori, saca de cabeza Cariglio. Y va el rebote para Breitenbrook. Recoge otra vez Milton Casco. En corto para Pérez. Enzo, con de la Cruz. Pica Nacho, al espacio va Nacho. Ahora ya estaban fuera de juego. Díaz, Enzo Pérez. Borja, va para Nacho, se pone de frente contra la portería. Insiste Nacho, la deja para Borja. ¡Borja! Medina. Se va terminando el juego, veremos cuánto añade el árbitro. La ponía de una, Suárez gana de la Cruz, va para Matías. Espera también para el gol. Colidio va, Matías para el gol. Matías Suárez, ¿qué hizo Suárez? Grigio.